Dejadme pasar Que pasa Que me he bugueado aquí Pero y esto Buenas a todos soy Remustar Y hoy estoy en Viernes 13 Y como veis ahí tenemos a Jason Otra vez jugando a las ahogadillas Y bueno vamos a Intentar sobrevivir Y esta vez me he cogido a esta Le he quitado el bikini Lo primero que voy a hacer es registrar toda esta casa Bueno ya que estoy le voy a poner El cepo aquí por si acaso viene Jason Y que se lo coma Osea un regalito para el Pero nutritivo Que tenemos aquí, esto no me interesa Esto, aquí no hay nada no Nada mas que el bate de baseball y Ya esta, no, no Espera, 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 aquí Vale, ya tengo el mapa La gasolina, la gasolina Muy importante Por esa puerta no voy a salir ni de coña Porque me voy a tragar el cepo ese Que tengo rico y nutritivo Para Jason Creo que era con este personaje Con esta chica Que si le pones la gasolina Lo tienes mas fácil Bueno la gasolina y Creo que también La batería La batería Si, 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 si Pero facilísimo, ¿sabes? Para fallar Y fallo Me cago en todo Vale, eh Puntos para mi Aquí tenemos otro mapa No lo quiero Cojo el machete este Por aquí Por aquí Otro machete Lo cambio, ¿sabes? Porque el otro estaba más A ver, me está pegando lagazos Y esto como que Pasaran cosas raras, ¿sabes? Vale Como no hay nada aquí, me largo Aquí Una vez me encontré la escopeta A ver, me voy a ocultar en el cuarto de baño primero ¿Sabes? Que esto luego me da Lo del premio aquel Los premios aquellos, ¿sabes? Que me interesan Y aquí una vez me encontré la escopeta Lo que parece ser que hoy, pues no Hoy no está la escopeta, ¿sabes? Anda, mira, un compañero ¡Hola! ¿Qué tal? Buscando Jason, ¿no? Así me gusta Tú busca Jason y yo buscaré Lo que va siendo La batería que me falta Y las llaves A ver Voy a elegir por aquí Me gustaría encontrar un cuchillito de esos, ¿sabes? Por si me coge Jason Pues nada, que... Me puedo soltar fácilmente Vale, el otro, no sé lo que está haciendo Me lo he encontrado Y no sé... ¿Para dónde le ha tirado? Creo que ha tirado para... A ver, al coche Creo que se la ha tirado para el coche Bueno, eh... He escuchado la voz de uno Se lo está pasando a los grandes Se lo está pasando, vamos Divinamente, ¿sabes? Iba a decir divina muerte Pero tampoco queda tan mal Eh... Eh... Vale, eh... Está... El cuarto de baño en este La ducha es como que no hay nada A veces está el teléfono y cosas de esas Pero esta vez no Eh... Vale, si viene Jason me voy ¿Que viene qué? Voy, voy ¿Sabéis qué? Que voy ahí Ya que les veo con un poquito de complicaciones Pero antes me gustaría haber Visto esta casa Cosa que ya está requisada Arriba-abajo Me gustaría haber encontrado algún cuchillito Pues si me coge y tal Pues se lo clavo y me suelta rápidamente Pero como se ve que va a ser que no hay aquí nada Voy a ir hacia el coche Que creo que está parado Y... voy a ayudarles con Jason Sí, está parado Voy a ir hacia allí Y... voy a ayudarles A ver si me puedo escapar con ellos en el coche Porque ya que Jason se empeña en jugar con nosotros Hasta las tantas de la noche Y como que... Esto... Tenemos que ir a dormir a casita Pues como que... No, ¿sabes? Así que nada A ver si... Nos dejan pa' Jason Y nos escapamos tranquilamente Vale, están aquí cerca Eh, vosotros, esperadme Que yo también me quiero ir Que no me gusta la fiesta de Jason Y esto de que nos venga a pegar porque le da la gana No, 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 no Esto no es una fiesta, eh Esperadme, que voy Esperadme, que voy Hay... Hay el muerto ¿Qué quiere decir? Vale, Stray para mí Toma ¡Que te muera Jason! ¡Déjala en paz! Malita casador Que no es viernes Y ni siquiera es día 13 Vale, la han dado Me reservo la mía Esto es... Toma Toma, cuidado Vete a buscar a venga la Jason Y déjanos en paz ¿Qué? Eh Dale fuerte, dale fuerte Esto es hermano gemelo Corred hermano gemelo Entrad en el coche Madre mía, madre mía La que se está liando aquí Corred ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso? ¿En serio? Toma Dejadme pasar ¿Qué pasa? ¿Qué me he bugueado aquí? ¿Pero y esto? Uf, uf, uf Uf, por poco Me cago en todo Jason, lárgate Que hoy no es viernes Y menos el día 13 Hoy es miércoles Miércoles 25 Déjanos en paz Vete a tu casa No hay ningún objeto aquí para sacudirle ¿Qué? ¿Qué? Vosotros que no tengo ningún objeto para sacudirle ¿Qué son? ¿Qué son? Va a pecar un achazo ¡Corto la mierda! Vaya, vaya a ser usted a la mierda Vale, eeeh Vale, 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 vale Escapéis monos Pero bueno Una mataza está haciendo aquí Que... Cago en todo ¡Corred! ¿Qué viene? ¿Qué viene? A que no me pillas Suku Está dando vueltas ¡Corre, corre! ¡Que me quiere pillar! ¡Que me quiere... ¡Corre! ¡Mierda! No, no, que me he pillado una trampa ¡Que me ha pillado! ¡Socorro! ¡SOS! ¡No! ¡No! Bueno, yo ya hasta aquí me pillo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado yo sabéis darle like y suscribiros Hasta otra ¡Adiós!